Señor Jesús, quita de mi vida todo orgullo, toda soberbia, todas conversaciones que no son útiles para mí, ni para mi espíritu, toda prepotencia, toda vanidad, toda indiferencia. Contemplándote huesito de los pies, miren que nos convertimos nosotros. A veces acumulamos tantas cosas en nuestra vida, y solamente una cosa es importante, tu presencia, Señor, solo tú permaneces para siempre. Vivimos muchas veces, solamente pensamos para esta vida, y no pensamos que nos vamos a morir, y que no somos eternos. No permita que mi vida trate a los demás con indiferencia, Señor, ni que me apegue a casa, ni a carro, ni a tierra, ni ninguna vanidad de esta tierra, porque solo tú eres importante, y solo tú, Señor, permanece para siempre, y solo tú, Señor, eres eterno. Perdóname, Señor, y ayúdame a encontrarme contigo, y amar a todas las demás personas, porque el mayor sacrificio, de segundo, es amar al prójimo como a ti mismo. Ten misericordia de mí, amado Dios. Amén. Para cuando me vaya, tú me recibas en tu reino. Amén. Amén.